Somos los destellos para todo el Perú y el mundo. Muchachito, oye, yo tengo muchas cosas que decirte, eres tú mi consentida, yo me enamoré de ti. Muchachita, dame un beso, tu boquita caramelo, tanto, tanto yo te adoro, tanto que por ti yo muero. Muchachita, ven a mí, ven y bésame mi amor, muchachita, di que sí, tú serás mi dulce amor. Los destellos Muchachita, oye, yo tengo muchas cosas que decirte, eres tú mi consentida, yo me enamoré de ti. Muchachita, dame un beso, tu boquita caramelo, tanto, tanto yo te adoro, tanto que por ti yo muero. Muchachita, ven a mí, ven y bésame mi amor, muchachita, di que sí, tú serás mi dulce amor. Muchachita, ven a mí, ven y bésame mi amor. Muchachita, di que sí, tú serás mi dulce amor. Muchachita, ven a mí, ven y bésame mi amor. Muchachita, di que sí, tú serás mi dulce amor. Muchachita, ven a mí, ven y bésame mi amor. Muchachita, di que sí, tú serás mi dulce amor. Muchachita, ven a mí, ven y bésame mi amor. Muchachita, ven a mí, ven y bésame mi amor.